Hampton Inn by Hilton, Monterrey Galerías Obispado. Hampton Inn es el único hotel que te ofrece una garantía de satisfacción al 100%. Si usted no está completamente satisfecho, no esperamos que pague la noche. Un moderno hotel ubicado sobre la avenida Gonzalitos, una de las más importantes arterias de la ciudad y muy cerca de los principales hospitales, restaurantes y centros comerciales de Monterrey. Le ofrecemos gratis un desayuno de lujo tipo buffet. O solo disfrute de una deliciosa taza del café de su preferencia. Relájese en nuestra alberca, disfrutando de su bebida predilecta después de su jornada laboral. Además de nuestro gimnasio, tendrá la oportunidad de continuar con su programa de ejercicios en un ambiente agradable de privacidad y confort. Conéctese al mundo en nuestro equipado centro de negocios, en donde podrá desde enviar un correo, escanear algún documento o transmitir algún fax. También contamos con dos salones, hasta para 50 personas. Y una confortable sala de juntas, donde podrá llevar a cabo esa importante sesión de trabajo. Nuestro hotel pone a su disposición 223 habitaciones de lujo, equipadas con reloj despertador, cajetera, internet de alta velocidad y dos líneas de teléfono por habitación. Contamos con 7 master suite, en las cuales encontrará una amplia sala comedor, área de trabajo hasta para 4 personas y sofá cama, con dos televisiones, cocineta y refrigerador. Un servicio de lavandería y tintorería el mismo día. Transportación sin costo, 15 kilómetros a la redonda, previa reservación. Hampton Inn, como parte de la familia de los hoteles Hilton, le ofrece también el mejor programa de fidelidad en la industria hotelera, Hilton Owners, donde podrá acumular puntos y millas rápidamente, que podrá cambiar por noches gratis, en hoteles de la familia Hilton, o boletos de avión gratis. Consulta nuestra página, www.honors.com. Hampton Inn by Hilton, Monterrey Galería Sobispado. Un hotel en el corazón de Monterrey que lo tiene todo.